Hola, hola mis amigos y amigas. Hoy vamos a hablar del crecimiento del perejil, del deservado de los ajos continuando y bueno, más que nada es algo práctico, sin mucha explicación, que es lo que dice el dicho. Vale más una imagen que mil palabras, pero ese dicho viene de antes de que, de que se hiciera YouTube, vale más un vídeo que mil imágenes. A ver, esto es el vinagrillo, ahí está, ahí está, ahora está quedando más o menos deservadito esto. Mira que martica de perejil, rica. Mira, es grande como la mano. Un saludo a la gente paisa de Colombia, de Medellín, de los alrededores, de San Vicente, gente de la tierra que cultiva el maíz para hacer arepas. Aquí en Ibiza se dan los ajos, mire que hago. Pues voy a deservar un poco los ajitos estos. Los ajos. Miren, miren, miren. Miren. Miren, miren, miren. Miren, miren. Para que entre la luz le quito estos que son auténticas plantas para hacer ensalada, las capuchinas. Mira qué bonito el contraluz. ¿Ves? Bueno. Y ahora lo que viene en mente es deservar aquí estos poquitos ajos también. Miren. 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 esta la voy a dejar para que hagan las flores 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 Y ya está. 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 Y ya está.